Ya no tenemos problemas. Buenos días, campuceros, los que están acá y los que nos están siguiendo. A continuación vamos a tener los mayas y las profecías del fin del mundo, presentada por Germán Puerta, quien ha sido economista, escritor, está encargado de divulgar la ciencia de astronomía, presidente de la red de astrónomos, director del planetario, miembro de la SASASAC y de Astrocéneca. Un fuerte aplauso por favor y démosle la bienvenida. Buenas tardes, tenía la intención de pasar unos videos antes, no sé si tenemos tiempo. ¿Recuerdan el tránsito de Venus que sucedió el 5 de junio? ¿Quién lo vio? Ok. Les quería pasar también. Hace un año, la NASA canceló el programa de los transbordadores espaciales. El último vuelo fue el del Atlantis. Vamos a observar el despegue del último transbordador. El último, si se lo perdieron... Hay que levantar 3.000 toneladas y lanzarlas al espacio. Good luck, Godspeed. Have a little fun out there. NTD, you supply it on 212. For the record, I'm go. Closed, clock will hold at T-minus 31 seconds due to a failure. This is T-MAC, we verify, uh, retracted. And NTD, STD, concurrence. NTD, CTLS on 212, we're ready to go. Count up, clock will resume on my mark. 3, 2, 1, mark. TLS is go. Auto sequence starts. TLS is go. TLS is go. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vámonos ahora con… Quiero que… Si me escriben, mensualmente les va a llegar un correo que les informa los eventos celestes. Lo que pasa, el sábado 11 de agosto hay una extraordinaria lluvia de estrellas, de meteoros, se llaman las Perseidas. Sábado 11 de agosto hay que salir, hay que salir a mirar, hay que buscar sitios oscuros lejos de las ciudades para ver una de las mejores lluvias de estrellas. Las lluvias de estrellas no se ven en el apartamento, hay que salir. Entonces, escríbanme un correito y yo les incluyo en la lista de correo. Bueno, lo que estamos escuchando con frecuencia desde hace años es el tema de la profecía maya del 2012. ¿Es cierto o no es cierto que los mayas tenían esa profecía del fin del mundo del año 2012? Hay mucha gente que afirma que eso es así, es más, afirman que además los mayas tenían profetizadas una serie de catástrofes cósmicas y terrenales y toda clase de cataclismos. Esas son grandes afirmaciones y hay una máxima de la ciencia que dice a grandes afirmaciones, grandes evidencias. Vamos a ver las evidencias de la profecía maya del 2012. Quiero que visiten también la página de la RAC. Si tienen amigos en cualquier ciudad de Colombia, ahí les indicamos dónde están los astrónomos. En Armenia, en Ibagué, en Cartagena, en Bucaramanga, en Cúcuta. ¿Dónde están los grupos? De la Red de Astronomía de Colombia. Ok. Primero, ¿quiénes eran los mayas? Los mayas fue una civilización que habitó la península de Yucatán entre el siglo II y el siglo IX, lo que se llama el periodo clásico. Es en esos siete siglos que los mayas desarrollaron esta extraordinaria cultura, esta civilización tan popular hoy día. La primera persona que tuvo contacto con los mayas fue Cristóbal Colón, en su cuarto viaje. Él llegó a la bahía de Honduras, proveniente de Cuba, y se encontró con una barcaza que tenía 25 personajes muy bien distinguidos, con vestimentas, bebidas de cacao, de maíz, con tabaco. Muy diferentes a los arrapastrosos que había dejado en Cuba y en la Española. Estos eran unos personajes notables. Entonces, cuando les preguntan para dónde van, o dónde vienen, o dónde está el oro, les responden, maya. Y ese va a ser el vocablo que va a distinguir en adelante a esta civilización. En esa época, Yucatán era considerada una isla. En tiempos de Colón, Yucatán era una isla. Entre otras palabras, Yucatán quiere decir, no entiendo lo que habla. Porque le preguntaron algo a los españoles y respondieron, yo no le entiendo lo que habla, Yucatán. Pero cuando los europeos llegaron a Yucatán, las ciudades mayas ya estaban abandonadas. Y estaban cubiertas por la selva. Y los mayas que estaban allí, descendientes directos de esa gran civilización, no sabían qué había pasado con esas ciudades. Y eso duró más o menos hasta el siglo XIX, cuando una serie de aventureros empezaron a recorrer el mundo maya. Y aquí hay que destacar al novelista inglés John Stephens y a su amigo el dibujante Freddy Catterwood, que recorrieron Yucatán y mientras Stephen escribía, Catterwood dibujaba. Y dibujó unos, y publicaron un libro en Europa llamado Aventuras en Yucatán, con los relatos maravillosos de Stephen y los dibujos de Catterwood, tuvieron un impacto impresionante. Porque esto demostraba que aquí existió una civilización de un grado de desarrollo intelectual y cultural impresionante. igual o superior a las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Y no como la corona española había dicho, que aquí no existían sino unos miserables indígenas que no tenían realmente nada que mostrar. Entonces empezó el mayismo. Hoy ya que sabemos de los mayas, que antes de esa civilización existió otra igualmente importante, los Olmeca, cuyas representaciones artísticas más conocidas son sus gigantescas cabezas, talladas en piedra volcánica de hasta 25 toneladas de peso, que tienen un doble misterio. Parecen representar las figuras de soberanos en el momento de su muerte, figuras negroides, las conexiones entre los dos continentes no están probadas. Y además, cómo las transportaron desde las canteras en lugares muy lejanos, en una civilización que no tenía la rueda y no conocía las herramientas con metal. En este momento hay que advertir que es irresponsable atribuirle la hipótesis extraterrestre a cualquier enigma del mundo antiguo. Simplemente porque no sabemos cómo tal o cual civilización hizo tal o cual cosa, nos vamos a ir trayendo a los extraterrestres para que nos reservan el enigma. Yo pienso que estas cabezas Olmeca, al igual que las pirámides de Egipto o la gran muralla china, eran grandes obras públicas, que ocupaban muchísima mano de obra. Nada más peligroso para los gobernantes que tener la mano de obra ociosa. Estas obras implicaban mucho trabajo. De todas formas, los bayas desarrollaron una civilización maravillosa. Basta, por ejemplo, mirar una estela como esta, la de un soberano. Veamos la estela completa. Él está siendo atendido por su reina con una máscara de jaguar. Miren las vestimentas tan delicadas. Se está preparando para una ceremonia. Y esta estela, nos están diciendo aquí en la escritura, en la escritura logo silábica, lo que está sucediendo. A los mayas, a los soberanos, esto es como un cártel de propaganda. Les gustaba mostrarse ante el pueblo. Yo soy este soberano. Estoy haciendo esto en este momento. Eso es lo que nos está diciendo. Yo soy muy importante. Yo tengo conexión con los dioses. Yo soy inmortal. Yo soy inmortal. En realidad, lo mucho o poco que sabemos de los mayas, lo sabemos por lo que están en las estelas y por lo que sobrevivió y por lo que están los tres códices. Los únicos tres libros originales mayas que sobrevivieron a la masacre cultural de los europeos son los códices de Dresde, de París y de Madrid. Los nombres de las ciudades donde están los museos que albergan estos libros. Son libros pintados en maguey que tienen calendarios, son libros de consulta. Los mayas eran muy supersticiosos. Los gobernantes y los astrólogos mantenían al pueblo ignorante, sojuzgado con las profecías y las adivinanzas. Y estos eran los libros de consulta. Lo poco o mucho que sabemos lo sabemos por estos tres códices. Es como si esta civilización desapareciera y dentro de mil años llegara no sé quién de otro mundo y descubriera tres misales. Y lo poco que saben que van a saber de nosotros es por lo que hay en esos tres libros de oraciones. Esa es un poco nuestra tragedia con los mayas. El obispo Diego de Landa duró tres días quemando códices. Ustedes pueden imaginarse tres días quemando todo aquello que representaba un obstáculo para la campaña evangelizadora que iniciaron los europeos en el siglo XVI. Del Coice de Madrid extraigo esta figura un perro cantando lo que demuestra una abstracción intelectual realmente impresionante. En este vaso vemos a un soberano recibiendo unos visitantes que le traen regalos y aquí está lo que está sucediendo en este momento. En Bonampak en las murales mayas vemos de nuevo un soberano atendido por un personaje de tez oscura. Parece que se pintaban de negro como hacen algunos animales inclusive en algunas culturas para protegerse del sol. Y su máscara su piel de jaguar unos músicos agitando sus instrumentos. Y aquí voy a introducir el primer elemento del año 2012. Son cuatro. Primero, los mayas lo fechaban todo. Las estelas igual que aquí debe haber una placa que dice yo hice este gran edificio el ministro de no sé quién en tal alcaldía. Igual ellos lo fechaban todo con un sistema calendario que se llama la cuenta larga. la cuenta larga. ¿Cómo funciona la cuenta larga? Funciona igual que nuestro calendario. Nosotros tenemos días, semanas, meses, años, siglos y milenios. Los mayas tenían quines, que es el día, huinales, túnes, catúnes y bactúnes. Y el bactún es el número máximo, son 144.000 días. Y ellos anudaban 13 bactúnes, el número 13 era importante, para hacer el gran ciclo maya de la cuenta larga, 5.125 años. Hace un siglo, tres mayistas se dieron a la tarea de correlacionar el calendario de la cuenta larga con nuestro calendario gregoriano, la correlación Doorman-Martínez-Thompson, la correlación GMT. Y descubrieron que los mayas iniciaron el primer día del ciclo, el KIN 1-0-0-0-0, el 13 de agosto del año 3114 a.C. No existían los mayas, una edad remotísima. Tal vez la mecánica del calendario de esa fecha, o pensaban que su gran dios Kukulcán había nacido en ese momento. Pero, también se descubrió que el último día, el último bactún del bactún, un 13, cuando el calendario hace 13, cuando hace 000013, es el 21 de diciembre del 2012. Ese es el primer elemento. Segundo elemento es la estela 6 de Tortuguero. Es una estela que está en Tabasco, México, en donde se puede leer lo que está allí, la estela está rota. Este es el 3, este es el 21 de diciembre del 2012, el día 4 a Jao 3 Canquín. Y se anuncia el regreso del dios Bolón Yocte, un dios del inframundo, de muy buen aspecto parece, pero es todo. No existe en todo el mundo maya ninguna referencia en el año 2012, salvo la estela 6 de Tortuguero. El tercer elemento es la mitología maya. Efectivamente, los mayas, como muchas otras culturas, tenían ese concepto de mundos que se crean y se destruyen. En la mitología maya, que la podemos leer en el Popol Vuh, se habla de los cinco mundos. El primer mundo fue destruido por huracanes, el segundo por erupciones volcánicas, el tercero por unos jaguares, el cuarto por un diluvio y el quinto mundo que es este será destruido por terremotos. Y los cuatro mundos anteriores no fueron viables porque los hombres creados en esos mundos no adoraban a los dioses. Solamente en este, en el quinto mundo que se crearon los hombres del maíz que sí adoraban a los dioses, fue viable. Pero, ¿qué es una mitología? Una mitología es la forma que tienen los pueblos para interpretar los fenómenos de la naturaleza o el origen del mundo y el origen de los seres humanos, la cosmogénesis. Todos los pueblos tienen mitologías, pero es absurdo darle visos de realidad a una mitología solamente y porque provenga de una gran civilización. Una mitología es eso. Una mitología. Si fuera cierto, entonces tendríamos que pensar que el dios Marte es el que causa la guerra, como en la mitología griega lo afirma. por ejemplo, mencionan mucho los especuladores modernos la página 9 del Códice de Dredde con esta figura, en donde vemos la profecía del diluvio. vemos una serpiente o cocodrilo que derrama el agua sobre el mundo, la diosa de la luna con un cántaro volteado derrama el agua sobre el dios de la muerte. Para mí, que es una representación de las grandes inundaciones y huracanes que pueden suceder en Yucatán cada temporada. Un catrina sobre Yucatán, eso para los mayos podría ser prácticamente un fin del mundo. Miren, por ejemplo, ese grado de superstición y de temor por esa alianza perversa de soberanos y sacerdotes y astrólogos para mantener al pueblo maya ignorante y sojuzgado, porque cuando hablamos de la gran civilización maya, estamos hablando de la élite. Los obreros y campesinos eran ignorantes por completo. Veamos, por ejemplo, en uno de los códices el dios de la muerte, miren estos ojos, con las campanillas en sus muñecas y en sus tobillos anunciando que se acerca la muerte, miren los glifos de las personas muertas con los ojos cerrados, una visión sin duda impresionante. En 1948 el arqueólogo mexicano Alberto Ruz descubrió en el templo las inscripciones de Palenque la tumba de Pacal. En aquella época autores como Erick von Danik y Charles Berger y otros nos mostraron los extraterrestres en la historia. El astronauta, miren aquí el astronauta, maneja los controles de su nave hasta el cohete echa fuego por aquí. pues no es el astronauta, es el señor Pacal que sale en las fauces del inframundo, trepa por el árbol de la vía que es una ceiba, cruza la vía láctea, el ave sagrado que es un quetzal, un símbolo de renacimiento. De hecho en la tumba de Pacal hay una inscripción que afirma que Pacal retornará en el cuarto milenio, o sea que de entrada los mayas no tenían fin del mundo. De hecho el calendario el 21 de diciembre va a ser 0001 y va a volver a arrancar con el primer king del sexto mundo. O sea de entrada no existe esa idea del fin del mundo. ¿Y cómo hacían estas observaciones tan maravillosas? Esa obsesión que tenían por el registro del tiempo la llevaron a través de la astronomía. Los mejores astrónomos del mundo antiguo se dedicaron a observar el cielo para relacionar eventos celestes con eventos terrestres. Estaban obsesionados más con el pasado que con el futuro. Ellos pensaban que este evento calamitoso asociado a esta conjunción astral se repetiría cuando la conjunción astral se repitiera nuevamente. De allí que el calendario venusino por ejemplo que está en el Códice de Drede se equivoca apenas en 14 segundos en pronosticar la aparición del planeta Venus sobre el horizonte. Los mejores astrónomos del mundo antiguo sin duda fueron los mayas. Esto que parece un observatorio en Chichén pues sí es un observatorio el caracol con ventanas dispuestas para observar el horizonte. Me encanta esta figura del Códice el astrónomo con sus ojos captura las estrellas y vemos constelaciones mayas como escorpión que es escorpión casi en todas las culturas debido a que las estrellas forman esa figura claramente. Cuando llegaron los europeos todavía los mayas allí tenían esas supersticiones esas en referencia a Venus no podían salir si estaba Venus brillando de allí que los sacerdotes sabían y les indicaban en qué momento iba a aparecer Venus para que se escondieran. Imagínense ustedes entonces estos shows que hacían los sacerdotes y soberanos aquí mostrando esa fastosidad bajo la bóveda celeste esas conexiones divinas con los dioses y todo el pueblo aquí en las grandes plazas públicas el verdadero show al parque que hacían los sacerdotes mayas para mantener al pueblo maravillado y sojuzgado. pero de repente en el siglo IX toda esa sociedad colapsó ¿qué les pasó? hoy día sabemos qué sucedió sobrepoblación llegaron a ser siete millones de mayas en un territorio de sólo 300 mil kilómetros cuadrados una presión insoportable sobre los recursos naturales deforestaron Yucatán contaminaron las aguas tenían luchas entre ellos porque no había un imperio maya sino ciudades estados rivales que peleaban entre sí por posesiones materiales por mano de obra agréguen 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 a estas invasiones de los guerreros toltecas del norte agréguen todo el tiempo terremotos huracanes epidemias pónganlo todo junto y la sociedad se hizo inviable pero descubrimos otro factor efectivamente los mayas tuvieron muchos problemas y los gobernantes en esa alianza con los sacerdotes y los astrólogos le dejaron todo el destino a la sociedad a las profecías y a las adivinanzas fueron incapaces de darle la solución a los obreros y a los campesinos y la sociedad se vino abajo en un salvo es el que pueda en medio de huelgas y revueltas abandonaron todo y se fueron al campo a hacer la vida campesina la mayoría a las tierras altas de Guatemala y otro grupo al norte de Yucatán en donde un renacimiento posclásico se ha entrado en Chichen Itza creo que ahí está el verdadero mensaje de los mayas en que estamos nosotros este planeta crece 250 mil habitantes por día deforestamos 11 hectáreas de bosques por minuto y en que están nuestros gobernantes esas cumbres ambientales son una vergüenza porque usted no le puede decir a 500 millones de chinos quédense en el campo no se vayan a las ciudades no consuman energía no compren carros no señor China la India Brasil Turquía Rusia están haciendo sus propias revoluciones industriales y eso es imparable China construye una central termoeléctrica por semana eso es demasiado carbón al aire es que aquí la pregunta no es si estamos o no estamos en problema aquí la pregunta es si estamos si pasamos el punto de no retorno y esto es importante para lo que viene quien se inventa esto del 2012 esto se lo inventa este señor llamado José Arguelles el hombre detrás del 2012 en 1967 hace un montón de tiempo él descubre que la cuenta larga tiene la fecha del 21 de diciembre la asocia con la posición del sol en Sagitario que es el centro de la vía láctea y se inventa el rayo sincronizador luego otros tres autores norteamericanos observan relacionan los ciclos de la cuenta larga con los con el Popol Vuh que a propósito el Popol Vuh no es original maya es escrito por mayas convertidos bajo la tutela de los Frailes y allí estos autores comienzan el tema del 2012 inventándose todas estas fantasías que después son acogidas con entusiasmo por toda la franja esotérica y que abraza el 2012 el esoterismo acoge el 2012 y lo acoge con entusiasmo para inventarse cada uno más y más cosas y además atribuírsela a los mayas hola qué respeto con los mayas qué vergüenza qué dirían en 1997 yo encontré este libro cuando dice mi viaje a Tical miren ya decía esto entonces yo le dije ojo esto va a ser carrera realmente por ejemplo un amigo me trajo este periódico me lo trajo de Lima pero claro que no me dio las láminas del Kamasutra me las quedo yendo pero si uno va a ver aquí entonces lo que aquí te está diciendo es que los científicos te dicen la NASA afirma entonces ponen en boca de la ciencia cosas que estos jamás han dicho el lenguaje pseudocientífico engañoso peligroso este es mi libro también escribí y también le escribí a los niños porque en el planetario de Bogotá los niños empezaron hace años a preguntarme si es cierto que se va a acabar el mundo en el 2012 para que ir al colegio si se va a acabar esto me parecía una pregunta normal ¿no? exacto el concepto clásico del tiempo es una serpiente que se muerde la cola todo se repite no existe antes de Cristo no existe el fin del mundo el día y la noche las estaciones todo se repite nada muere todo es cíclico todo es cíclico todo se repite no existen las profecías del fin del mundo antes de Cristo pero la concepción judio-cristiana acabó con el tiempo cíclico y lo volvió lineal creación juicio final lo vuelve lineal y aparecen entonces las profecías del fin del mundo por docenas en el en la Biblia aparecen las profecías en dos partes en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel aquí vemos algunos apartes del libro de Daniel y en el Nuevo Testamento en el Apocalipsis de San Juan con la apertura de los siete sellos y los jinetes del Apocalipsis segunda venida de Cristo batalla del Armagedón el Anticristo la bestia el número de la bestia la salvación son solamente para 144 mil elegidos 12 mil por cada una de las tribus de Israel entonces aparecen las profecías del fin del mundo por centenares por centenares en el año mil por ejemplo se pensaba que el mundo se iba a acabar entonces las catedrales del milenio dejaron de construirse el mundo se iba a acabar pasó 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 el año mil 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 cinco mil veinte mil treinta no se acabó el mundo y reiniciaron las construcciones de las catedrales y cuando vayan a Europa visiten las catedrales del milenio y verán el periodo de construcción antes del año mil y el periodo de construcción después del año mil la peste negra que mató una cuarta parte de los habitantes de Europa avivó las ideas de que el fin del mundo si era posible treinta y cinco millones de personas murieron en unos pocos años el seis seis si el siete es perfecto el seis es imperfecto y el triple seis es triplemente imperfecto y si alguno de ustedes tiene fobia al seis seis se está padeciendo de este mal ¿alguien está malito de eso o no? Mucho fraude mucha 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 profeta falso después con las religiones protestantes y los mileristas los milenaristas y los testigos de Jehová ellos son muy adictos al tema del fin del mundo a la segunda venida de Cristo los piramidologistas que creen ver en las dimensiones de las pirámides las señales de lo que está por venir en 1910 el cometa Halley hace muchos años en una conversación con Germán Arciniegas él nos dijo que había visto el cometa Halley en la plaza de Bolívar en Bogotá y que se había aparecido un paisa vendiendo caretas anticometa porque se pensaba que la tierra iba a atravesar la cola del cometa y el gar venenoso que tenía iba a matar a la humanidad este aviso nos dice una aviso en Inglaterra alquilo un submarino para escapar de los gases del cometa y si usted sale vivo y no hay nadie usted puede reclamar el mundo como suyo desde el 47 a esto se le agregan las invasiones extraterrestres bien sea para catástrofes o para rescate para rescate pero después de la de la segunda guerra mundial con el peligro nuclear el fin del mundo nuclear empieza a aparecer una serie de fanáticos y de sectas que producen unas catástrofes impresionantes recuerdan a este nuestro amigo Jim Jones termina suicidándose 913 personas en Guyana incluyendo 270 niños es este el anticristo se acuerdan de nuestro amigo Mason todavía está preso en California y se acuerdan los davinianos los de Huaco Texas tenían su profecía al fin del mundo es este el anticristo personas comunes corrientes mire en la universidad de los Andes he trabajado con los psicólogos este tema las histerias e historias las histerias individuales y colectivas y la gente que se mete en estas sectas gente absolutamente normal como ustedes como cualquiera todos tienen problemas todos tenemos problemas y encuentran unos líderes carismáticos que parece que empiezan a darle soluciones a gente que tiene problemas puede ser problemas de plata problemas de afectivos problemas de autorrealización gente absolutamente normal y los llevan a unas situaciones impresionantes que tal por ejemplo este tómense el trabajo de leer ese texto este es este es la secta de la puerta del cielo Marshall Applewhite ya si hay muchos la Virgen de Fátima le atribuyen profecía al fin del mundo pero quienes conocen los tres secretos afirman que no existe la profecía del fin del mundo en la Virgen de Fátima este fue el del año pasado que empezó a publicar avisos bien bien pero este fin del mundo este de los mayas este del 2012 es diferente a todos los que les mostré por dos razones la primera este es el primer fin del mundo en la era en la era de las redes sociales es el primer fin del mundo global todos esos desastres de los que se suicidaron eran sectas y grupos cerrados se enteraba la gente era después cuando se han suicidado aparecían las noticias pero este fin del mundo este este es el fin del mundo globalizado aquí el tsunami mediático es impresionante lo que hay por internet por los medios de comunicación vemos prestigiosos canales y cadenas lanzándonos armagedones rescates de ovnis batallas gente en los buques gente comprando comida gente armándose que pueden pensar los niños por ejemplo que me preocupa la gente que no tiene la base cultural y científica mínima para filtrar todo lo que aparece allí la segunda diferencia es que en este fin del mundo en este el planeta si está mal y muy mal toda la gente está asociando toda clase de catástrofes y crisis políticas económicas sociales y ambientales con las supuestas profecías y un terremoto que es tan natural como el arco iris lo ven como el presagio de lo que está por venir queda claro que los mayas no existen ni aunque tuvieran la profecía no significa que fuera cierta la del 2012 pero a estas alturas no me atrevería yo a asegurar que no va a pasar nada porque el colectivo de la humanidad está centrándose en una espiral en la cual asocian todo lo que pasa malo miren el otro día estaba haciendo una conferencia con Juan Campos un amigo mío que es sacerdote maya estábamos haciendo un conversatorio maya y ciencia había bastante gente y entonces salió lo del violador del parque nacional lo del caníbal allá en Estados Unidos lo del otro que descuartizó no sé quién y mandó las partes del cuerpo por correo y entonces sale una señora y dice doctor Puerta usted no ha leído la Biblia antes de la apertura del primer sello salen los demonios entonces ¿me entienden lo que está pasando? la gente está asociando cosas que pasan con frecuencia el tsunami en Japón normal ¿qué tiene raro un tsunami? pero lo vemos en vivo y en directo tienen esas imágenes que pareciera un fin del mundo catástrofes nucleares las centrales radioactivas ahora Turquía y Siria y los palestinos con los otros y estos con los otros y por aquí unos con otros y de pronto hasta Santa Fe queda campeón eso sí sería el presagio total ese es el problema que tiene que tiene este asunto mi recomendación es la misma que nos da la Unión Astronómica Internacional ¿qué nos dice la Unión Astronómica Internacional sobre el 2012? nos dice ojo astrónomos ojo mucho cuidado con el 2012 por cada mensaje sensato van a salir diez cerratanes y los acogen los medios de comunicación pero es la oportunidad que tenemos ¿para qué? para enseñar enseñar ¿qué? quienes sean los mayas antropología historia enseñar astronomía enseñar nos hablan de erupciones solares catastróficas bueno ¿qué son las erupciones solares? allá afuera tenemos unos telescopios mostrando el sol y sabemos que tiene actividades cada once años que son muy normales eso es lo que yo pretendo hacer lo que muchos estamos haciendo tratando de enseñar sobre todo astronomía la astronomía es ideal para motivar a la niñez y a la juventud en apreciar ciencia cultura historia filosofía tecnología escríbanme porque tenemos astropuerta arroba gmail punto com tenemos muchísimas actividades para los niños también excelentes talleristas y conferencistas para terminar déjenme decirle algo sobre el 21 de diciembre del 2012 el 21 de diciembre del 2012 es viernes hay tres clases de personas el primer grupo es aquel que se no sé cómo se abstrae de lo que imagínense los medios las dos semanas anteriores esto va a ser la locura pero no no les importa nada están en los centros comerciales comprando regalos cantando los villancicos 21 de diciembre el segundo grupo en el cual yo estoy incluido son los que estamos yendo hacia Villaleva a la fiesta del fin del mundo la end of the world party hay docenas de fiestas del fin del mundo hay páginas de internet que te muestran cómo hacer tu fiesta del fin del mundo tips para una fiesta exitosa del fin del mundo tipo de música cómo poner el escenario ruta de escape por si acaso pero me preocupa más el tercer grupo es aquel que si se ha tomado en serio esto muy al estilo de la nueva era es que es la otra forma de la cola no doctor puerta es que los mayas no eran los que de acá del mundo es que es una era del cambio es que llegó el cambio a ver a ver mijita cómo es eso el cambio primero estamos cambiando todo el tiempo hemos sufrido más cambios en nuestras vidas por los avances médicos y sanitarios de los últimos 50 años o por la revolución tecnológica digital de los últimos 20 que simplemente porque llegó la era acuario pero si se trata de cambiar pues bienvenido el cambio porque yo sí creo que tenemos que cambiar nuestra actitud hacia nosotros mismos hacia nuestros hermanos y hacia el planeta realmente creo que estamos asistiendo bueno uno diría que todo el tiempo estamos asistiendo a grandes cambios la era del espacio la era atómica las torres gemelas el 2012 pero en este momento íntimamente todos sabemos lo tenemos en nuestro corazón que estamos mal y la pregunta es si pasamos el punto de no retorno si tenemos podemos hacer algo todavía yo estoy haciendo algo yo le estoy enseñando a los niños le estoy enseñando astronomía yo estoy yo soy el gestor del proyecto de modernización del planetario como gran herramienta para enseñarle astronomía a la gente de esta ciudad y el país hay que enseñarle a la gente a la astronomía a niños y jóvenes creo que Raúl y yo estamos sintonizados en eso por favor escríbanme muchas gracias si hay alguna pregunta tiempo para preguntas al principio me pareció pues no sé qué significado tiene la pirámide de los aztecas porque la semejé con las pirámides de Egipto que la punta pues tienen punta y estas pirámides no tienen pues yo sé que las de Egipto es porque se apuntan hacia el cielo pero no sé por qué las aztecas pues no son así no siguen o sea cuál es el sentido de que sean cuadradas en la punta en las pirámides vallas normalmente en la cima había un templo un pequeño templete donde los soberanos hacían sus representaciones podemos subirle para un video creo les voy a colocar un video un video final dura cuatro minutos que a mí me inspira mucho y es un video que me dice hombre todavía podemos hacer algo todavía podemos hacer algo podemos hacer algo desde muchos aspectos podemos hacer algo desde la tecnología podemos hacer muchas cosas creo que ciencia y tecnología tienen parte de la solución desde la educación podemos hacer muchas cosas ¿sí? pero este chico que está aquí nos da una señal de que de pronto todavía se puede hacer algo que sea ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que hace? ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Gracias! Gracias a unos de su trinchera, todavía podemos hacer algo, gracias. Gracias.